Más de 7.000 soldados de la Fuerza Armada han sido desplegados en todo el territorio nacional para apoyar en las labores de seguridad. El combate frontal a estas estructuras obliga a las autoridades a brindar los recursos necesarios a cada uno de los elementos. El ministro de la Defensa, René Francis Merino, informó que con fondos de la institución castrense están prontos a adquirir equipos de protección de la fuerza, entre estos, cascos y chalecos antibalas. Nosotros hemos tenido como ejemplo la Fuerza de Tarea Naval Tridente, que son los de la Marina, el equipo que ellos usan, y es un equipo muy completo. Así tenemos que equipar al resto de la Fuerza Armada. Las Fuerzas Especiales también deberán de tener su equipo especial por la misión que ellos cumplen. Y eso se hará de manera gradual. Vamos a iniciar con más o menos entre 500 y 1.000 elementos que ya tendrían su equipo completo. El periodo de reclutamiento finalizó el pasado 31 de julio. Según el funcionario, la respuesta fue masiva. Más de 1.400 jóvenes se presentaron para formar parte de la institución. Pero los filtros depuraron a 388 personas que se le identificó con algún tipo de nexo con las estructuras delincuenciales. Es bien importante que eran 388 que estaban directamente relacionados a pandillas, pertenecer a pandillas, y otros 152 que se retiraron por otras causas, que ya no presentaron documentos o ya no quisieron continuar con el proceso. La cooperación internacional es importante para el combate a la narcoactividad, asegura el ministro de la Defensa, ya que luego de los destacados resultados en aguas salvadoreñas, al incautar y capturar a traficantes de droga que utilizan el territorio como pasillo para llegar a tierras norteamericanas, el gobierno de los Estados Unidos financiará en un mayor porcentaje la adquisición de un buque que facilitará las labores de vigilancia merítima. Y ellos iban a poner una cantidad de dinero y El Salvador iba a poner otra cantidad para adquirir ese buque y ese está en construcción. Es un buque pequeño de patrullero costero que nos va a permitir mejorar esa eficiencia en la parte marítima. Para el mes de enero del próximo año se complementarán los 3.000 efectivos militares solicitados por el mandatario salvadoreño para apoyar las labores de seguridad y mantener la tendencia a la baja de los hechos delictivos. Gracias.